¡Suscríbete al canal! 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 Es complicado, sí que es verdad que al principio costaba un poco entenderlo, una vez que ahora lo entiende, bueno, realmente también es atractivo, ¿no? Tenemos este primer subgrupo que la verdad, bueno, está interesante y luego nos vamos a enfrentar contra tres auténticos equipazos, ¿no? Ya bien sea Ciudad Lucena, que está fortísimo, San Roque de Lepe, Ustrera, que parece que se descuelga un poco, Puente Genil, la verdad que está complicado. Bueno, también importante a la hora de estos tres partidos que decimos que nos vienen, el gol haberá que podamos conseguir, ¿no? Porque eso luego también va a repercutir en la segunda fase. Entonces, bueno, es extraño y este año es así y es lo que tenemos. Y pensando en lo que viene, hay que hablar, Jesús, de esa promoción, ¿no? Que ha hecho el club para los próximos tres partidos en casa, ¿no? Es decir, el partido este domingo frente a la agrupación deportiva Ceuta, el próximo que será el Conil y el último frente a la Unión Deportiva de los Barrios, ¿no? Con unas entradas virtuales, ¿no? ¿En qué va a consistir esto? Sí, la idea nació de un grupo de socios, ¿no? Y a raíz de un grupo de trabajo que tenemos varios socios, con miembros también de la Junta Directiva y demás, pues le dimos un poco lo que es el formato, ¿no? Queríamos como que el club realizara unos ingresos por taquilla, que actualmente este año, pues desgraciadamente no está teniendo y también aumentar lo que es un poco la venta de merchandising, abrir un poco la imagen que se expanda la imagen del Jerez Deportivo Fútbol Club por la ciudad, ¿no? Pues ya bien sea con banderas, con bufandas. Entonces, pues queríamos hacer esa mezcla vendiendo, pues, unas entradas virtuales en las que comprándolas, pues, te llevará a un osequio. En este caso, en el primer partido con el Ceuta el domingo, es una bandera, además con un lema nuestro este año, ¿no? Como el Somos 1, Somos Herés, que también nos representa como que es nuestro club, nuestros valores. Y, bueno, pues en este caso el Ceuta es una bandera, con el Conile es un llavero, un llaverito de goma que la verdad que está bastante bien. Y el último partido con los barrios tenemos una bufanda también del mismo estilo, ¿no? Todo por ayudar al club, ¿no? Sí que es un momento muy difícil, bien para nuestro club, bien para todos los clubes, tanto de categorías inferiores, que hoy mismo está habiendo el Jair Industrial, que también está pidiendo ayuda a sus socios, clubes de primera división. La verdad que es un momento muy complicado y esto, si lo tenemos que sacar para adelante, depende de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, un poco de ayuda al club con esa compra de merchandising y una entrada virtual que también te lleva de recuerdo tu pequeña entradita en formato de papel, vamos. Bueno, vendría a ser algo parecido, ¿no? Como ese bueno playoff, ¿no? Que sacó el club, ¿no? En el tramo final de la temporada pasada, que tuvo una respuesta masiva por parte de la afición del Jair Deportivo. Ahora hablamos de cómo podemos adquirir esas entradas virtuales, pero hablando de merchandising, tenemos hoy aquí al proveedor del Jair Deportivo, además de entrenador de Aranda Luz Féminas, como Abraham. ¿Cómo está el tema de la ropa? Porque, para mi gusto, creo que era la equipación más bonita que ha tenido el Jair Deportivo desde su fundación en 2013, ¿no? Y quizás en otra temporada, pues seguramente se hubiera vendido más que nunca, ¿no? Pero claro, no se ha cogido una temporada complicada, ¿no? Con el tema COVID, con el cierre del comercio no esencial, con limitación de horarios, con gente que no está trabajando, ¿cómo se está llevando todo eso? Es complicado, efectivamente, la equipación, en este caso, incluso lo que es la ropa de pase, además, ha gustado mucho al oficinado, pero la situación actual... No ha llegado en el mejor momento, ¿no? Claro, situación actual, también que tampoco vas al estadio, y donde tú luces tus colores, sobre todo es en el estadio. Entonces, todo eso repercute en lo que es la venta, y efectivamente se está notando bastante. Es decir, actualmente, en esta fecha, estamos hablando de un 30% menos de consumo del aficionado, pero es normal. Es normal con la situación actual que vivimos, y es una situación muy complicada. Es complicada, lógicamente, la situación, como dice Abraham, es una lástima, porque la verdad que la ropa del Jair Deportivo este año es fantástica, es preciosa, y en otras circunstancias, como digo, otra temporada seguramente, pues se hubiera vendido mucho. Mucho. Volviéndonos a centrar en el Ceuta, Abraham, tenemos una baja muy importante, ¿no? Que yo creo que el equipo, no sé si la va a notar o no, pero siempre se echa de menos, ¿no? Que es Adri Rodríguez, ¿no? Esa sanción del partido frente al arco, ¿no? Que lo tiene que arrastrar para Ceuta, baja importante, ¿no? Hombre, bajo mi gusto, evidentemente, muy importante, porque realmente para mí Adri sostiene el equipo. En el centro del campo, incluso si se puede guardar central y demás, y creo que sí es importante, pero bueno, también tenemos que confiar en la gente que tenemos, y que pueda menos subir esa baja con garantía, ¿no? O por ejemplo, Antonio Oca, ¿no? Jesús, que parece que va a volver, ¿no? Parece que tanto Mayor como Antonio Oca, que han entrenado con cierta normalidad, van a estar disponibles para ese partido, ¿no? Es importante, ¿no? Que ellos también estén al nivel, que vuelvan, y sobre todo ya pensando en lo que viene, en gente que ahora mismo no está contando con tanto protagonismo, como Bello, como Bruno, que vuelvan a ser fundamentales, ¿no? Porque al final la temporada es larga, ¿no? Parece que estamos casi al final, porque hablamos de los últimos seis partidos en la primera fase, pero todavía queda mucho. Sí, sí, y es eso, ¿no? Que el fondo de armario tire del equipo también cuando haga falta, ¿no? En este caso, Adri, que estaba actuando estos últimos partidos de central, creo que ya con la recuperación de Oca, ¿no? Edeth, que tampoco había jugado estos últimos partidos, creo que tenemos tres centrales de bastante garantía, y en ese caso creo que se va a cubrir bien la baja, ¿no? Además, están respondiendo los canteranos cuando se está tirando de ellos sin ningún problema. Curro lo está moviendo que está a un muy buen nivel. Sí, un fijo ya casi en el panel de equipo. Entonces, bueno, de hecho, Adri creo que hace tres, cuatro partidos que fue baja, ¿no? Que fue cuando Curro lo suplió y desde entonces ahí ha mantenido la titularidad y bajó Adri al centro de la defensa. Entonces, bueno, Beni también cuando ha jugado Borfrán Ávila. Creo que tenemos un equipo preparado para grandes metas y esperemos que así sea. Y la primera meta es ganar, lógicamente, a la agrupación deportiva Ceuta. El partido es el domingo a las 12 del medio de hoy. Lo van a poder seguir en directo aquí en Siete Televisión. Pero nos vamos a quedar ahora con el análisis de la agrupación deportiva Ceuta que corre esta vez a cuenta del periodista Javier Romo de Ceuta Televisión. Hola, amigos de 7TV. Pues la agrupación deportiva Ceuta que llega a este partido en sus horas más bajas después de haber perdido la última jornada la tercera plaza que le da acceso al playoff de ascenso a segunda vez. Por lo tanto, una agrupación deportiva Ceuta, como decimos, que llega a este encuentro de este fin de semana tras haber perdido los últimos dos partidos frente al Antoniano y a los Barrios. Una agrupación deportiva Ceuta que contará con las únicas bajas de momento de Reina y de Dani Muñoz, ambos sancionados por la acumulación de cartulinas amarillas, por la quinta amarilla que vieron ambos en el último encuentro de liga, concretamente contra los Barrios. Y nada más que decir, simplemente que llega con muchísimas urgencias, con mucha ansiedad por intentar buscar esa victoria, ya que lleva seis jornadas sin conocer la victoria y necesita los puntos en Chapín si quiere seguir aspirando a la fase de ascenso. Pues con esas dos bajas importantes de las que hablaba Javier Romo y con esa necesidad de la que ya previamente hablábamos aquí, llegaba la agrupación deportiva Ceuta al partido del domingo. Un partido, para que recuerden que el club ha sacado esa promoción de entradas virtuales que estábamos hablando con Jesús Bellido. ¿Cómo se pueden adquirir, Jesús, esas entradas para los socios o aficionados que quieran adquirirlas? Pues bueno, ahora ya con la apertura de nuevo de la sede, de la oficina, puede adquirirla la misma oficina de todas las mañanas de 10 a 1, y lunes, bueno, toda la mañana, de luna a viernes, lunes, miércoles y viernes, por la tarde, de 4 a 6. Y sobre todo también por internet online, que actualmente se dan bastantes facilidades, a través, vamos, la misma página del club o en las redes sociales, está enlazada la página de Clubber, que es donde se realiza la compra, con posibilidad de recogerlo en la oficina sin gastos adicionales, o bien a envío a domicilio por 4,90, ¿no? Son 12 euros cada entradita, cada semana, y bueno, la verdad que te llevas ese guío de merchandising que está bastante bien. Y sobre todo, ¿no? Pues la necesidad de apoyar al club, que lo necesita en un momento delicado, y los socios del Jerez Deportivo que siempre han demostrado estar ahí. Hablando de socios, decíamos al inicio del programa que esa asamblea extraordinaria que estaba prevista para el 13 de febrero se ha vuelto a suspender, ¿no? Por los motivos sanitarios, pero sí que ha publicado en la tarde de hoy jueves el club, pues, alguna aclaración, ¿no? Sobre la asamblea, en la que, bueno, pues viene a decir que va a cumplir, ¿no? Que va a querer cumplir con las obligaciones económicas con sus jugadores, que en el tema de patrocinio se ha superado un 140% de las expectativas previamente presupuestadas, que hay 36 empresas apostando por el club. Abraham, Jesús, ¿os preocupa un poquito la situación económica en la que se puede haber envuelto el club lógicamente por todo lo que hay ahora mismo? Bueno, preocupación normal, es lógica en estos tiempos que corren, y bueno, la situación que vivimos nosotros la viven muchos clubes en España, bueno, en España y en el resto del mundo realmente. Lo bueno y malo que tenemos a la vez es que somos un club muy transparente, entonces decimos lo que hay y sin paños calientes, ¿no? Y bueno, sabemos la situación, los socios tenemos que saber la situación que tiene el club y pone todos los medios que tengamos en nuestra mano para salir de aquí todos juntos, que al fin y al cabo este club es nuestro y nosotros tenemos que decidir hasta dónde queremos llegar y cómo queremos llegar, y es cuestión de nosotros trabajar para ello. Pues se ha hecho una apuesta importante, ¿no? A pesar de saber que la temporada iba a ser complicada, prácticamente se mantuvo el nivel económico de la primera plantilla, se apostó también fuerte por el Jerez-Beno, que está allá arriba en Primera Andaluza luchando por el ascenso a División de Honor, y claro, eso pues también ha pesado un poquito, ¿no? Sí, hombre, bueno, al fin y al cabo tener el equipo que tenemos, tanto el Jerez-B como el primer equipo, hay que pagarlo, eso los socios lo sabemos, yo creo que ningún socio le puede coger de sorpresa que tenemos una plantilla competitiva y que la plantilla competitiva, pues bueno, al fin y al cabo hay que pagarla. Tampoco creo que sea una de las plantillas más caras que hay en tercera división, ni mucho menos, pero bueno, tenemos que cumplir con ello y aparte, bueno, es un club que nosotros siempre hemos cumplido con nuestros deportistas y ahí está. La situación que tenemos actualmente es promovido simplemente por el tema de la pandemia, por el tema actual del COVID y demás, y bueno, pues tendremos que salir con las entradas que ha comentado Jesús y demás, es una opción para que nosotros, como socios, pongamos nuestro granito de arena y se dice la situación todos juntos. Hay que ir remontando, ¿no? Poco a poco, como decíamos, un 140% más de lo previsto en ingresos por patrocinios, esto Jesús es una fantástica noticia, ¿no? Pero claro, no es del todo suficiente para arrastrar todos los problemas que lleva acarreando esta pandemia, no al Jerez solo, sino a todos los clubes. Sí, sí, está claro, ¿no? Ese beneficio que se ha obtenido por encima de los presupuestados no cubre realmente el déficit que hay en otras partidas, como puede ser, por ejemplo, la de ingresos por taquilla que estábamos comentando, ¿no? Donde realmente se ha ingresado cero euros, es decir, ni una sola entrada se ha podido vender a lo largo de la temporada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ese déficit, ¿no? Que la directiva quería comentar en asamblea con todos los socios y ante la imposibilidad de realizar la asamblea, pues ha querido realizar este comunicado, ¿no? A ver si pronto podemos celebrarla, que todos los socios opinemos, debatamos, nos informemos bien de las cantidades que estamos hablando y, bueno, esto hay que sacarlo para adelante, ¿no? Como bien dice Abraham, lo bueno es que somos muy transparentes, entonces hay que sacarlo para adelante nosotros mismos, que no tenemos ningún organismo oficial dándonos apoyo económico, no tenemos ninguna empresa o persona X que nos esté cubriendo las espaldas, ¿no? Como, bueno, puede haber otros muchos clubes, pero realmente esta pandemia ha afectado a prácticamente la totalidad de los equipos de fútbol, bueno, de fútbol y de todo, de las empresas, quiero decir, son momentos muy delicados. Entonces, bueno, granito a granito, entre todos, pues somos 2.500 personas, somos socios, pero luego también tenemos simpatizantes, gente que creo que tenemos alrededor muchísima gente dándonos apoyo, exacto, y creo que se puede tirar para adelante, momentos complicados, pero vamos, yo estoy seguro, este club tiene un conocimiento fuerte, tiene una masa social que va a garantizar sin ninguna duda el futuro, y no tengo ninguna duda de que esto es un pequeño bache, como ha pasado otras temporadas, y bueno, esto es una experiencia más que viviremos para cuando estemos en el futuro en categorías superiores, sin ninguna duda. 2.474 socios, Abraham, ¿qué te parece la campaña que se ha hecho este año con la situación que había? Pues me parece una cifra muy, muy buena, teniendo en cuenta la situación, es decir, había muchas familias que durante el confinamiento han perdido trabajo, situación económica afectada, y gente que se ha sacado la bonosa viendo que había muchas posibilidades de no acudir a los partidos, viendo la situación. Pero porque nosotros como socios, es decir, este club... Va más allá de ir a ver el partido. Claro, es decir, entendemos, yo personalmente lo entiendo así, que ser socio no es sacarte un carnet para ir a ver el partido, esa es una parte del beneficio que te da ser socio, pero aquí ser socio es ser dueño del club, es decidir el futuro del club, es tomar decisiones con el club, es apoyar al club cuando venga embargada, al fin y al cabo es todo, realmente cuando te sacas el abono, realmente estás siendo dueño de tu club, como decimos muchas veces, y en este caso es cuando lo tenemos que sentirlo. Y Abraham, ya que te tenemos aquí, ¿cómo está el Andaluz Féminas, que viene de golear 6-0 al Weasierra de Cádiz, que se va a medir este domingo a las 10 de la mañana, creo, ¿no?, al Trebujena, ¿cómo está el equipo? Pues la verdad que estamos bastante bien, es decir, estamos muy satisfechos del cuerpo técnico con la plantilla que tenemos, con la actitud que tienen todas las jugadoras, el sacrificio que hacen día a día con la situación actual, muchos jugadores que vienen de fuera, sin cobrar absolutamente nada. Porque ustedes no habéis interrumpido lo que son los entrenamientos. Para nosotros ser un equipo senior, efectivamente hemos seguido entrenando de forma habitual y jugando, solamente se suspende un partido que fue el del Trebujena, que lo recuperáis este domingo, y lo recuperamos este domingo, y realmente nos ha costado, nos cuesta mucho la situación actual, llevar una rutina normal, pero bueno, al fin y al cabo con el apoyo de todo el mundo y con el trabajo común, pues lo estamos sacando adelante y estamos haciendo una temporada bastante buena y queremos seguir así, ¿cuál es el objetivo ahora? ¿Se puede aspirar a vueltas importantes o no? Sí, es decir, nosotros aspirar podemos aspirar a todos. Realmente el objetivo que nos hemos marcado ha sido un objetivo muy realista, que el objetivo es simplemente seguir creciendo semana a semana y tanto individualmente, cada una de las jugadoras y nosotros incluso el cuerpo técnico, como colectivamente. Queremos seguir creciendo y queremos una mejora que se vea reflejado después en el campo. Y luego el objetivo de competición como tal lo dará realmente los resultados. No tenemos ninguna prisa por ver más allá. Ahora mismo estamos en tercera posición y podemos optar a la segunda ahora con este partido que tenemos atrasado. Y bueno, la segunda vuelta está todo por decidir. Nosotros iremos partido a partido y soñando. Soñando, ¿no? Soñando despiertos. Pues para ir cerrando el programa, hablábamos de Al-Andalus y el Jerez B, ¿no? Que lo comentábamos, ¿no? Esa partida presupuestaria que se hacía, ese esfuerzo que ha hecho el club y que está respondiendo al equipo, ¿no? Y además estamos viendo también como cantenarios como Hugo, Beni, Curro, José María, Basto, están debutando con el primer equipo y están contando, ¿no? Para el equipo de José. Sí, la verdad que, bueno, creo que los chavales están cumpliendo de sobra en la categoría, ¿no? Es una categoría difícil y más cuando nosotros realmente con el primer equipo hace nada que estábamos ahí jugándola y sabemos de lo que es viajar a campo donde se pasa mal. Y bueno, pues en este caso creo que están haciendo un papel muy importante. Creo que por protocolo sí que es verdad que es difícil subir algunas veces a jugadores al primer equipo porque tienen que pasar, no sé si unos días o no sé bien cómo va el tema, pero sé que no es tan fácil como citarlo simplemente en Cacuda. Entonces, bueno, los que sí están pudiéndolo hacer están cumpliendo de sobra y el papel del Jerez B en esta primera andaluza creo que está cumpliendo de sobra las expectativas. Esperamos que siga así y que, bueno, quién sabe lo que puede pasar, pero no hay que poner ninguna pega y simplemente formar jugadores, ¿no? Que de ahí también puedan salir en un futuro, quién sabe. No tiene límites, el Jerez B tampoco se los quiere poner para esta temporada, el Jerez Deportivo y ya para cerrar con esta nueva división que parece que se va a crear, no sé si os gusta la idea o si es una nueva piedra en el camino con esto de la división de honor que ya nos tocó y esta segunda división de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Que nos podría tocar. Bueno, puede ser una piedra más en el camino, un escalón más que subir, pero bueno, para valorarla tenemos que estar ahí y cuando estemos el año que viene, Dios quiera, valoraremos como que nos parece. A día de hoy simplemente podemos decir que es un escalón más que sin duda subiremos, tarde o temprano subiremos y esperemos que sea más pronto que tarde. ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Hombre, nos ha cogido justo en un momento complicado, ¿no? Ojalá el año pasado hubiéramos ascendido y estuviéramos hablando ya de lo tenemos ahí cerca, ¿no? Vamos, mismamente vemos como la Algeciras, que hace dos años que estábamos jugando con ellos. Sí, o el Patama a punto. O el Petit Deportivo. Sí, exactamente. Y están haciendo un temporadón y posiblemente pueden que esté incluso en la segunda B Pro o incluso en la segunda división si llegan a superar el playoff. Pero bueno, también es un poco, objetivamente, creo que está mejor estructurado, ¿no? Creo que la segunda B es una categoría muy difícil, es un pozo complicado de salir donde hay no muchos más ingresos que tercera y sí bastante más gasto. Entonces hay que reorganizar eso un poco y bueno, sí que es verdad que los equipos que hay en esas categorías ya son mayores entidades y bueno, un poco más atractivas. Pues Abraham, Pavia, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísima suerte en la temporada con Al-Andalus. Muchísima suerte el domingo frente al Trebujena. Y vamos a ver, ¿no? Si podemos soñar la segunda vuelta y al final de la temporada. Sí, esperemos. Muchas gracias por la invitación y esperemos seguir soñando y seguir haciendo disfrutar a los jerecistas. Jesús, muchísimas gracias por estar otra vez aquí en Tiempos Jerecistas. A ti, Jesús, para eso estamos. Pues recuerden, nosotros nos vamos, pero el fútbol vuelve el domingo a las 12 del mediodía hasta ese día, hasta el domingo. Van a tener la oportunidad de sacar esas entradas virtuales a través de la web del Jerez Deportivo. Como digo, nosotros nos vamos, pero el domingo vuelve el Jerez, el domingo también vuelve el Jerez B, el domingo va a competir también al Andalus, todo el universo Jerez Deportivo que se va a concentrar en este fin de semana. Nada más. Nosotros nos vamos, que sean felices, que pasen un buen fin de semana y recuerden, para lo bueno y para lo malo, somos uno. Buenas noches. Presume de jerecismo y espándelo por Jerez. Nueva campaña de entradas virtuales del Jerez Deportivo Football Club. En esta final de la primera fase necesitamos tu apoyo. Colabora con la compra de entradas virtuales y hazte con productos exclusivos. Por solo 12 euros podrás llevarte una bandera, llavero o bufanda con las que lucir con orgullo nuestro escudo. Entra ya en www.jerezdfc.com y hazte con la tuya. Tu club te necesita tanto como tú a él. Somos uno.